En horas de la tarde de este lunes, según información de la policía del Magdalena Medio, resultó herido con objeto contundente en la cabeza Jorge Eliezer Fernández en la vereda 16 de julio y quien es el presidente de la Junta de Acción Comunal de esta zona rural del corregimiento El Llanito. Siendo aproximadamente las 3 de la tarde, se presenta una riña dentro de una vivienda. Al llegar al lugar, exactamente en la vereda 16 de julio del corregimiento El Llanito, se encuentra una persona lesionada. Al identificar a esta persona, es el presidente de la Junta de Acción Comunal de ese sector, el señor Jorge Eliezer Fernández, donde lo manifestado por él es que tuvo un problema sentimental con la pareja y una persona que iba con ella. Sale agredido el ciudadano y es trasladado al hospital regional, donde es valorado. Según lo dicho por el hombre afectado, su ex compañera sentimental y dos personas más lo agredieron luego de una discusión que posteriormente se convirtió en una riña intrafamiliar, al parecer por motivos personales y pasionales dentro de su vivienda. Ante esta situación, el comandante de la estación de policía de Barraca Bermeja invitó al hombre agredido para que instaure la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. Por su parte, las autoridades adelantan las investigaciones necesarias para dar con los responsables. Se están adelantando todas las investigaciones necesarias para ubicar los responsables de estos hechos. Se invita al ciudadano para que ponga la respectiva denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. En hechos aislados, un hombre de 29 años de edad, identificado como Rafael Rueda Benavides, también resultó herido la noche de este lunes con arma traumática en el barrio Villarellis. Esta persona fue trasladada hasta un centro asistencial de la ciudad, en donde recibió valoración médica. Se espera un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades ante este hecho.